En principio hemos hecho una buena semana de entrenamiento, queda la última sesión de mañana y pues esperemos que no haya contratiempos como la semana anterior, que se cayó Adrián en la sesión del sábado. En principio hemos trabajado bien y deseando que llegue el partido del domingo para poder jugar en casa y revertir una situación de resultados en casa que últimamente no han sido favorables. Bueno, yo creo que el equipo es consciente de que el partido del domingo es importante, pero no cabe duda de que hay que jugar con tensión, hay que jugar con responsabilidad, pero hay que jugar también con que la gente se encuentre a gusto, que la gente pueda jugar, que la gente se atreva a hacer cosas. En definitiva yo creo que es importante el partido en cuanto a que sea un plus más de confianza para seguir un largo camino que queda hasta el final. Continuamos en el camino, un poco de preparación de todo, intentar mejorar cosas, intentar mejorar aspectos, pero lo principal, lo más positivo que hemos encontrado es la predisposición de la gente. Entonces la gente está predispuesta al trabajo y es verdad que necesitamos ese plus de confianza que te da los resultados para poder que haya más desparpajo y que la gente se suelte y pueda desarrollar más lo que lleva dentro. Pero evidentemente el trabajo no puede faltar y a partir de ahí somos conscientes de que en casa necesitamos darle una alegría a nuestra afición, a nuestra gente y yo creo que en principio el partido del domingo por eso lo catalogo de importante, porque puede ser recuperar a nuestra gente, que la gente está, yo pienso que está deseosa de ver a su equipo ganar en su campo y para eso tenemos que ser competir con cabeza, pero también competir y jugar y ir a por el partido. Entonces espero que sea un partido favorable para nosotros, porque lo necesitamos y no obstante, si es verdad que nos vamos a encontrar un rival peligroso, un rival que tiene buenos jugadores, un rival que sabe jugar su fútbol y un rival que esta categoría está muy igualada y que cualquiera le puede ganar a cualquiera. El equipo va a ser un equipo complicado, es un equipo que maneja bien el juego directo, que hay que estar súper concentrados en situaciones de balón parado, tanto de balón parado ofensivo de ellos, saques de banda, etcétera, porque hay gente que maneja delanteros, que maneja muy bien el juego directo, segundas jugadas, caídas, tenemos que estar especialmente atentos a ese tipo de situaciones y otra es que nosotros cuando tengamos y ataquemos seamos capaces de administrar el balón y de hacer las cosas bien, pero principalmente, básicamente hay que en la lucha y en la disputa competir como ellos y después con balón tenemos que intentar hacer cosas para ganar el partido.